Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y en esta oportunidad con el equipo de RT nos hemos trasladado a la colonia La Primavera, en la provincia de Formosa, para entrevistar a Félix Díaz. Él es el representante del pueblo Cuom, aquí en la provincia, uno de los pueblos originarios más numerosos de la República Argentina. Félix, en principio, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Un gusto poder estar con esta entrevista con ustedes. Bueno, contento por la visita que nos hacen. Y en primer lugar, ¿qué podemos decir para aquellos que no conocen al pueblo Cuom sobre sus raíces, sus características? ¿Qué es lo que nos puede contar? Bueno, nosotros como pueblo Cuom hemos ocupado y seguimos ocupando este territorio ancestralmente, porque antes de que se colonizara esta región, nosotros ya estábamos ocupando acá, somos cuatro pueblos. Pertenecemos a una rama que se llama la rama Huaycurúa, que está compuesta por los Pilagá, los Nibaklé, los Huichí y los Com. Que son regiones que están pobladas por estos cuatro pueblos que hoy estamos siendo avasallados por el poder político, por no darnos el derecho que corresponde como ser humano. Pero seguimos manteniendo nuestras pautas culturales, seguimos pescando, cazando, recolectando y subsistiendo a través de los recursos naturales que tenemos cerca nuestro. ¿Cuál es la relación que tiene el Cuom con la tierra precisamente? Bueno, para nosotros la relación con las tierras es una vida más. ¿Por qué? Porque nosotros nos relacionamos nuestra madre, o sea, así nos denominamos, hijos de la tierra, porque es como la vida de los pueblos indígenas. Nosotros le damos mucho valor a la tierra que comercializar. Entonces, en esa relación hay diferencias entre la sociedad y el pensamiento occidental de que la tierra es un producto, hay que explotar agrícola, ganadera, minera, de todo tipo de explotación que afecta la vida de nuestra madre tierra. Entonces, como nosotros somos hijo natural de esta madre, estamos preocupados por el maltrato que se hace, por la persecución de los recursos económicos que muchas veces se le da más importancia que la vida misma. Una explotación indiscriminada de esos recursos es lo que ustedes advierten. Sí, porque si uno deforesta y después empieza a poder contaminar el río, se tumban los montes, que son los recursos que nos mantienen equilibrados, nuestra relación con el ambiente. Sin esos recursos el ser humano podría quedarse en el mundo, pero va a llegar el momento de que la madre tierra explote y no se salva a nadie. Entonces, esa relación que nosotros entendemos perfectamente porque así nos transmite nuestros ancestros de que los recursos naturales son parte de nuestra vida. No somos propietarios de la tierra, de los especies que habitan en esta tierra, el agua. No somos dueños, somos parte de ella. Por lo tanto, esa parte tenemos la obligación de cuidarla porque la madre tierra también nos protege, nos da alimento, nos da agua, nos da salud, nos da todo. Entonces tenemos que retribuir el cuidado que se merece a nuestra madre. ¿Cuáles son las consecuencias que ustedes notan sobre este uso, este mal uso de los recursos naturales que denuncian? La verdad es que para nosotros no estamos en contra de la explotación, pero lo que sí estamos en contra de la explotación así exagerada de algunas empresas y también que contaminan el aire porque van desapareciendo especies que podría ser como el equilibrio de la relación humana entre los seres que habitan en este terreno. Entonces la tierra no es algo como cualquiera, es la vida misma. Igual que si vuelve a matar la tierra, si no crece el pasto, no sirve, no puede usar como un terreno para poder sembrar alimento. Entonces hay muchas cosas que podamos explicar a la sociedad, pero el tema que muchas veces se desconoce es esa cosmovisión de los pueblos KOM y de todos los pueblos indígenas de América. Esta cosmovisión, este conocimiento que arrastran de culturas que son milenarias además, ¿qué pasa cuando lo trasladan a las autoridades, cuando van y le plantean precisamente estos conocimientos que tienen ustedes de la tierra y demás? ¿Cuál es la respuesta que reciben? La verdad es que el Estado piensa que el indígena hay que enseñarle cómo proteger el ambiente. Hay que darle charlas, instrucciones y darle sueldo para que sea el guardián de los recursos naturales. Entonces nosotros pensamos que no es necesario tener sueldo para cuidar el ambiente. ¿Por qué? Porque la vida para nosotros no es un comercio, la vida es sagrada y no se puede poner precio. Entonces el indígena, el cazador, sabe cómo conservar los recursos. Eligen las cosas que ellos necesitan para el sustento familiar. No depreda y también sabe conservar a quién hay que agarrarlo y a qué cosas no se puede tocar. El recolector también, no es que se va y cosecha cualquier cosa. Sabe elegir los productos para poder dar servicio a la familia. Entonces montones de reglas que nosotros nos manejamos que nadie entiende porque cree que al conservar es prohibir totalmente, que no se toca, no se usa. Entonces el área protegida que se creó a través de los estados, el área de conservación como ejemplo, la Laguna Blanca es una laguna ancestral y sagrada para nosotros, le pasa en mano del Parque Nacional. Entonces el Parque Nacional crea una ley nacional donde dice, área de conservación, ahí no podés tomar el agua, no podés ir a pescar, no podés usar la espiritualidad que está ahí en esa laguna. O sea, la cierran, la acercan. La acercan para poder no usar. Recién decía que esta Laguna Blanca que le cercaron es importante para ustedes en términos de espiritualidad. ¿Por qué es tan importante la Laguna Blanca? Porque hay seres que habitan ahí, hay seres que son sobres naturales. ¿Qué es lo que hacen estos seres? Letra es como le da un espíritu a un chamán, como ejemplo. Entonces ese chamán es la que puede saber qué es lo que contiene ahí y cómo cuidar los peces. Entonces tiene una comunicación directa con el chamán. Y después está el otro que vive en el monte, vive en el campo. Entonces estos seres, cuando se corta esa relación entre el indígena y el espíritu sobrenatural, se desconecta la comunicación, el mundo indígena y el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, esa espiritualidad es la que hace que la vida se proteja. Porque el chamán sabe prevenir enfermedades, sabe decir, bueno, esas cosas no se hacen, esas cosas sí se pueden usar, esta medicina sí, porque el espíritu que habitan en esos territorios son los que indican, le orientan al chamán para transmitir a su gente los cuidados y la protección de cada cosa. Es el conocimiento supremo en el pueblo Kuom. Así es, ese es el conocimiento natural que ha sido transmitiendo desde generación en generación y hoy perdemos esa relación porque no tenemos territorio. No tienen acceso a esa luna blanca. No tenemos lugar para poder desarrollar esos valores culturales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como te desconectas los tuyos y te convertís en artificial. ¿Por qué? Porque vos dependés del Estado, el Estado te tiene que sostener, te tiene que curar, te tiene que alimentar, te tiene que cuidar. Entonces ya no tenés esa posibilidad de poder relacionarse con los otros seres que fueron creados para hacer el equilibrio de la vida. Hablando ahora, Félix, precisamente del territorio, ¿cuál es la situación actual, digamos? ¿Cuáles son los territorios que ustedes reclaman? ¿Hay un reconocimiento parcial por parte del Estado? ¿No reconoce nada? En el año 36, según la historia, los pueblos KOM se organizaron y tuvieron que viajar a Formosa para poder encargarle en aquel entonces el cacique Trifón Sanabria para que lleve la inquietud a la comunidad para que tenga un espacio físico donde podría asentarse. Porque ya avanzaba la población de inmigrantes de diferentes países, gente que escapaba de la guerra y se instalaba en los lugares porque esto era el territorio nacional en aquel entonces. Entonces, preocupados los hermanos, entonces se organizaron. Desde acá fueron a Formosa capital, según nos decía el relato, que duró seis meses. Gracias a ese esfuerzo de nuestros ancestros, hemos tenido la posibilidad de tener un decreto nacional en el año 40, que se ratificó en el año 52, y Formosa se provincializó en el año 57. Y en el 63 volvieron a ratificar este mismo decreto el gobierno nacional y provincial. Y en el año 77 volvieron a ratificar, o sea, hay varios decretos que fueron ratificando la ocupación territorial de la comunidad y nunca tuvimos problema. Y después, cuando asume el gobierno democrático en el año 85, 83, en el 85 manipuló este territorio a través de una resolución del Estado, que donde el gobierno de la provincia crea una figura legal, que es la asociación civil, donde la cual el Estado provincial le otorga a la comunidad una 5187 hectáreas, pero titulada a nombre de la asociación civil, las condiciones de esta asociación civil que tienen que estar actualizadas cada año. Entonces, el gobierno de la provincia le entrega al descendiente Trifón Zanabria, Fernando Zanabria, como presidente de dicha asociación, y nunca se actualizó. Y en el año 2009 y 2010 pudimos, por lo menos, hacer un reordenamiento, o sea, reconstruir la organización, pero ya perdimos años. La ley nacional 23.302, donde dice un artículo, en caso de acefalía, la personería jurídica o extinción de un pueblo indígena o traslado, el dueño, que es el Estado, vuelve en mano, si es que los indígenas no cumplen las reglas jurídicas de actualizar cada tanto su personería jurídica. Como los indígenas no tienen incorporadas las reglas jurídicas como organización, entonces lo dejaron y cae el titular de las tierras, que era la asociación civil, y volvió en mano a la provincia, y la provincia lo convirtió en territorios como fiscales. Entonces, una vez que pasa tierra fiscal, el gobierno puede hacer lo que quiere, puede disponer, porque es como si fuera que volvió en mano del Estado lo que es territorio indígena. Pero nunca aclararon, nunca explicaron el de por qué. Solamente dijeron, bueno, ustedes no han cumplido las leyes, así que, por lo tanto, ustedes son los que permiten esta injusticia. Pero nunca ha sido consultado la comunidad, y fue la sorpresa para nosotros encontrarnos con este problema de que el Estado provincial le entregó a Parque Nacional esa Laguna Blanca. Félix, le pido un segundito nada más, vamos a ir a una muy breve pausa, nosotros regresamos enseguida. Les recordamos que estamos hablando con Félix Díaz, representante de la comunidad del pueblo Cuom, en la República Argentina. Ya venimos. Continuamos con esta entrevista a Félix Díaz, representante del pueblo Cuom, en la República Argentina. Félix, es difícil, imagino, que más allá del idioma, por la barrera cultural, ¿verdad? Más allá de que muchos de ustedes hablen el idioma español, supongo que será muy difícil seguir las reglas de la burocracia del Estado argentino, ¿es así? Sí, la verdad que es difícil porque nosotros no hemos, yo por lo menos particularmente nunca estudié, ni siquiera tuve la primaria completa, ni secundaria menos, pero esto aprendí a través de la relación social que tuve, trabajando, militando, en cualquier causa. Entonces esto me dio a entender la importancia de retomar lo que es la identidad propia del indígena. Entonces cuando vos te parás como indígena, parecería que sos raro. ¿Por qué? Porque no te sacan provecho un partido político, un gobierno, una ONG, porque sos una figura preexistente. Le decía que cuando uno busca información sobre los cuam, una de las cosas con las que se encuentra y con las que coinciden varios historiadores, es en que fueron el pueblo que más resistió el avance del hombre blanco, del ejército argentino, en esa expansión que se hizo del territorio en el 1800. ¿Qué pasó cuando en la actualidad ustedes empezaron a defender más fuertemente los derechos de su pueblo? El pueblo indígena se maneja a través de lo oral, o sea, se transmite la historia a través del contacto directo con nuestros ancianos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo valioso que soy, de pertenecer a un pueblo preexistente, y pueblo que ha sido avasallado, pero sigue... Que ha tratado de ser exterminado. Ha sido buscado miles de maneras de exterminarlo y aún existe. Entonces, me vuelvo a retroceder. Entonces, es como me despojo ese ser indígena que estaba oculto dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo quería ser como el blanco. Hacía las cosas como el blanco. Me vestían con corbata, me vestían con zapato. Pero vuelvo de los lugares de las iglesias, cuelgo ese disfraz en el rincón de mi pared. Entonces, ese disfraz que a mí me impusieron para decir que soy civilizado, que soy convertido en un cristiano, pero la necesidad sigue lo mismo. Entonces, esa falta de respeto hacia la vida, el derecho humano de los pueblos indígenas, me generó muchas preguntas. Y esa pregunta, lo único que tenía que saber era buscar mi origen. Entonces, investigué a través de mi propio esfuerzo de ir a buscar ese fuente que está en la memoria de nuestros ancianos y ancianas. Entonces, al saber que muchos de nosotros que habitamos en la comunidad Kompotana, Pocna, Nabogó, está en la riqueza. Porque el idioma está intacta, la costumbre está intacta. Por más esfuerzo que hace el Estado de querer tapar estas cosas, nosotros pudimos decir, no queremos que nos vistan, no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, no queremos que nos digan las palabras que queremos repetir de parte de ustedes, queremos ser nosotros. Decir lo que somos, decir cómo pensamos, decir cómo hablamos. Porque nosotros lo que más conocemos es este mundo porque es nuestro. Yo no puedo decir, hacer como yo hago, porque vos no podés adaptar porque no es tu mundo. Y no me pueden decir, bueno, Félix, cambiate, dejar de ser indio y venir a este lado y hacer como yo. Ahora, el pueblo Koma habita varias provincias de la Argentina, pero la conflictividad más grande, sin lugar a dudas, estando en esta provincia, en la de Formosa, hay una relación muy tensa con el gobierno. El gobierno dice que es el que más ha hecho por las comunidades indígenas de aquí en su territorio, que ha sido pionero en la República Argentina en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, que se preocupa por la interculturalidad, por el fomento de escuelas bilingües y demás. Ustedes, ¿qué es lo que responden cuando escuchan estas cifras? Y la verdad que lo ideal sería que el mismo Estado nos convoque y que nos planteen esa pregunta. ¿Por qué? Porque no podemos estar discutiendo estas cosas a través de los medios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los afectados. Porque si el gobierno dice que todos tenemos acceso a eso, ninguno de los indígenas se siente libre. La provincia de Formosa es la pionera en reconocer e incorporar los derechos indígenas. Creó la ley 426, Ley Integral del Aborigen. Pero cuando vos consultás y denunciás algo y usás esa herramienta jurídica, los artículos dicen artículo no reglamentado, artículo tanto no reglamentado. Ellos reglamentan lo que les conviene y no lo que les conviene a los pueblos indígenas. Por esa razón van generando estrategias jurídicas para afectar al pueblo indígena, no para beneficiar. Porque si se habla del tema de salud, estamos lejos. Si se habla del tema de educación, no la temen. Acá la mayoría de nuestros jóvenes, algunos tienen 10, 20 años, no son analfabetos. Y tampoco nos hablan en el castellano, hablan solamente el idioma Qom. Entonces esos seres humanos que están intactos con este ambiente que se dice integrador, y no estamos integrados. Porque si vos salís a la ruta, te atropellan vehículos, denunciás, te hacen figurar que fue un accidente. La caráctula siempre dice, homicidio culposo. Si se le mata a un indígena en su casa, bueno, suicidio. Si se muere un indígena porque no le atendieron a un médico, el mismo indígena abandonó de tratamiento. O sea, hay figuras donde agarrar para justificar de que las muertes no se investigan porque hay pruebas que los mismos profesionales lo arman para poder contrarrestar las denuncias que hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos profesionales para decir, bueno, vamos a investigar esto si realmente es así. No tenemos la posibilidad de confrontar con este Estado porque no tenemos recursos. ¿Y cuál es la realidad de estos episodios? ¿Cuál es la realidad desde su punto de vista de estos episodios de violencia, estos accidentes que me cuentan, indígenas que aparecen muertos? ¿Ustedes responsabilizan directamente a grupos que tienen que ver con el gobierno, con las autoridades? Lo que nosotros más queremos es que el Estado reconozca en serio los derechos indígenas y que empiecen a aplicar. ¿Por qué? Porque hay derechos constitucionales ya establecidos, solamente falta la aplicación. Y esos derechos es la que mínimamente resolvería el tema de las cuestiones territoriales, las cuestiones de salud, de educación, de trabajo. Si el Estado no quiere poner en práctica esos derechos, ¿de qué sirve un país que se jacta de ser defensores de los derechos humanos? ¿Pero dónde están esos derechos humanos? Que hay muerte. Porque nosotros no podemos estar desmintiendo lo que dicen los medios oficiales de Formosa, porque no tenemos ni siquiera para ir a pagar el pasaje, ir a Formosa para hablar en un diario o un canal de televisión o hablar en una radio. Nos cuesta. Entonces ellos aprovechan ese silencio que no podemos ni siquiera discutir una política del tema indígena porque no tenemos esa posibilidad. Entiendo que eso es a nivel local, pero también es cierto que a nivel nacional hay por lo menos por estos días una mayor difusión de la problemática del pueblo aquí en la provincia de Formosa. Le preguntaba por este episodio de su hijo que fue brutalmente golpeado, ¿por qué hay acusaciones cruzadas con respecto a eso? Y usted incluso llegó a poner su renuncia a disposición de su gente para que sus hijos no sigan siendo agredidos. Los responsables es como una cuestión interna supuestamente para el Estado, pero para nosotros es muy palpable de que el gobierno de la provincia se meten en la cuestión interna financiando actividades de algunos indígenas. Le pagan los pastores para organizar fiestas, ponen equipo de sonido, traslado, comida, ropa. Entonces el Estado es el que financia esa movida contra nosotros. Usted dice que el gobierno genera discordias dentro de la comunidad. Es porque si esto está metido, una de mis primos, esta movida a favor del gobierno, están metidos los pastores, están metidos gente que son cercanos nuestros, que son familiares para demostrar de lo que estamos diciendo es mentira. Pero no podemos olvidar nuestro origen. No puedo traicionar a mis ancianos, porque son mis padres, son mis abuelas, son mis tíos, que ellos esperan de que estas cosas se les desvuelva el territorio. Porque esta tierra donde estamos sentados ahora, tengo una causa penal como usurpación. Sin embargo, mis padres nacieron acá, murieron acá y están enterrados acá. Y yo nací acá, no vine de otro lado, no soy extranjero ni inmigrante, soy originario de esta tierra. Y tengo una causa penal por usurpación. Entonces el gobierno tiene que reconocer que lo que están haciendo es injusto contra nosotros. Nosotros no estamos generando este malestar hacia el Estado. Lo que nosotros queremos es la devolución de las tierras, es la que nos da esta resistencia. Porque para nosotros la tierra no se puede negociar, no se puede vender, no se puede comprar, porque es la vida misma. Hoy me toca estar al frente de esta organización, sino que es como una transmisión de generación en generación. Y por suerte me tocó a mí de poder estar al frente de esta lucha, que es una lucha desigual. ¿Por qué? Porque no teníamos agua, no teníamos casa, no teníamos absolutamente nada. Y me atacan constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no se anima a bajar del quinto piso y pisar al piso para que podamos hablar? No puede estar mandando policía a reprimir, a perseguir. Usan la justicia para decir, bueno, cuidado porque vos tenés una causa penal por usurpación. Cuidado que es constantemente, es como una advertencia. Si yo sigo diciendo esto, el gobierno va a decir, bueno, Félix está generando la perturbación de la paz social que ellos dicen. Es muy notorio la persecución que hace el gobierno contra mí, especialmente no con el pueblo, sino contra mí, figura como líder y como autoridad natural de esta comunidad. Por último, Félix, esta problemática no es, por supuesto, exclusiva de los cuón. Pasa también con los mapuches en la Patagonia, con los mapuches en Chile y con infinidad de pueblos originarios a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. ¿Usted cree que en la región ha habido en los últimos años un cambio en cuanto a la percepción de los pueblos originarios, una mayor reivindicación de sus derechos y de sus derechos como pueblos preexistentes? ¿O cree que todavía es un largo camino el que hay que arrancar? Yo creo que hemos avanzado bastante. Si el tema indígena ya está instalado en la sociedad, que para nosotros ya es un paso, y que a los medios les interesa el tema de seguir conociendo el mundo indígena, que también es un paso importante, y que hemos podido llegar hasta la Corte Suprema, a la Comisión Interamericana. Entonces yo creo que hay una esperanza en el futuro de que en algún momento los pueblos indígenas se les reconozcan en serio, no en palabras, sino en hecho de que la justicia acompañe los reclamos indígenas. Porque hay un reconocimiento, cuando surge un problema a mi figura como líder, inmediatamente salta en las redes sociales, que eso sirve mucho para poder seguir denunciando, y nos da la posibilidad de tener una garantía mínima para poder estar tranquilo, pero no puedo decir que estoy seguro. En cualquier momento puede suceder algo en mi vida, pero por lo tanto tengo la garantía de haber hecho algo a favor de todo. No estoy pidiendo sueldo, casa, cosas que me satisfacen a mi necesidad, sino estoy pidiendo el derecho humano de los pueblos indígenas. Estoy exigiendo la aplicación de los derechos constitucionales, estoy exigiendo el respeto hacia el ser humano indígena. Félix, muchísimas gracias por estos minutos con ARRT. Hemos estado hablando con Félix Díaz, representante de la comunidad Cuom, en la provincia de Formosa, uno de los tantos pueblos originarios en la Argentina y de Latinoamérica, que luchan día a día por reivindicar sus derechos como pueblos preexistentes. Nosotros nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!